Hola amigos, ya estamos aquí de vuelta. Hoy estamos en MotoExtremo Valladolid, concesionario oficial Honda en el norte de la ciudad. Hemos venido porque nos han llamado de que les han llegado ya las primeras unidades de la nueva Forza 750. Y claro, pues no podíamos dejar esta ocasión. Vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a hacer una toma de contacto. Primero os contaremos las características y después veréis la prueba de ciudad y de carretera. Así que si queréis ver todo lo que trae esta nueva moto de la marca japonesa, no tenéis que perderos el vídeo. Dentro intro. Cuando hablamos de un scooter, a mucha gente se le viene a la cabeza una moto sin marchas de una cilindrada pequeña y que sirve para ir a trabajar. Hace ya de unos años de la aparición de los Maxi Scooter, donde sin duda la reina hasta ahora era la Yamaha T-Mash. Pero como es habitual, en cuanto el resto de marcas ven claro un sector, se ponen en marcha. Honda empezó con su descarada XADV y sigue apostando muy fuerte por este segmento con la moto que hoy os traemos, la Forza 750. Empecemos hablando de sus dimensiones. Su distancia entre ejes es de 1580 milímetros, siendo una moto muy larga. Su peso en orden de marcha es de 235 kilos y la altura del asiento al suelo es de 790 milímetros. Para que os hagáis a la idea, yo mido 1,90 y llego con los pies perfectamente al suelo. Pero si mides más de 1,78 o 1,80 tampoco tendrás problemas. El motor de esta Forza 750 es el ya conocido bicilíndrico en paralelo de 745 centímetros cúbicos que entrega una potencia máxima de 58 caballos a 6.750 revoluciones y un par máximo de 69 Nm a 4.750 revoluciones. Además está asociado a la caja de cambios de doble embrague de Honda DCT. La nueva Forza equipa neumáticos de 17 pulgadas en la parte delantera y de 15 en la parte trasera. El equipo de frenado está compuesto en la parte delantera de un doble disco de 310 milímetros mordido por pinzas de anclaje radial de 4 pistones y en la parte trasera de un solo disco de 240 milímetros mordido por una pinza simple. Su sistema de suspensiones está compuesto en la parte delantera de una horquilla invertida de 41 milímetros de diámetro y 120 milímetros de recorrido y en la parte trasera de un monoamortiguador monoshock de 120 milímetros de recorrido con sistema ProLink. Su puesto de conducción nos ofrece una posición para nada de scooter, más bien parece una moto trail. En la piña derecha tenemos todos los mandos del DCT y del cambio automático y en la piña izquierda el ordenador de bordo y el cambio de modo. El manillar es muy ancho y tiene mucho sitio. La verdad que nos ha gustado mucho la posición que nos ofrece y además está presidido por una pantalla color que os explicamos a continuación. Esta pantalla TFT de 5 pulgadas nos ha gustado mucho, tiene unos contrastes de color muy buenos, hemos estado en varias condiciones de luz con ella y en ningún momento sufrimos de destellos ni de ningún otro problema que no nos permitiera leer la información que nos dice. Otro elemento a destacar son las opciones de conectividad que nos ofrece, pudiendo enlazar nuestro teléfono y manejar las llamadas, la música y todo lo relacionado con él. Como ya nos tiene acostumbrados Honda, esta moto monta llave manos libres y a través de los mandos de la parte central puedes abrir su maletero bajo asiento que tiene una capacidad para un casco integral y además incorpora una toma USB y está iluminado. Otra de las funciones que guarda esta botonera a mayores de dar el contacto y desconectar el encendido es la de abrir el depósito de combustible. En la parte inferior y como compartimento adicional también dispone de una pequeña guantera, aunque no tiene llave. Bueno, y ahora que ya os hemos desvelado sus principales características, vamos a ver qué nos ha parecido en la prueba dinámica. Lo primero que notamos al subirnos a esta moto es lo que ya os hemos comentado antes, su posición de conducción es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. La verdad que un manillar alto con una postura casi trail nos ofrece una manejabilidad y una maniobrabilidad a baja velocidad y en parado que nos gusta mucho. Otro de los puntos que queremos destacar de esta moto en ciudad es el equilibrio entre el frenado, del freno delantero y el trasero. Nos ha gustado mucho el tacto y cómo actúan. En cuanto al comportamiento de motor y caja de cambios, es lo que esperábamos de la magnífica sociedad del motor 750 de Honda y el cambio de CT, el cual hace que los cambios de relación sean prácticamente instantáneos, aunque sí que es verdad que en el modo estándar peca un poco de llevar el motor muy bajo de vueltas. A medida que íbamos recorriendo kilómetros con esta moto por ciudad, nos íbamos encontrando mucho más a gusto. En un principio parecía una moto grande, larga y pesada, pero no, no, nada más allá. Parece que llevas una 125 por la ciudad. Es una moto ágil con la que puedes dosificar el gas en todo momento y con la que no tenemos ninguna duda de que serás el primero en salir de los semáforos. En definitiva, en nuestra prueba en ciudad hemos descubierto una moto que, aunque parece grande y pesada, es una moto ágil y muy efectiva. Destacamos su manejo y mejoraríamos la posición de sus espejos retrovisores, muy adelantados y con un ángulo de visión un poco pequeño para nuestro gusto. Recordar que todos nuestros vídeos se graban en pareja. Si quieres tener la opinión del acompañante de esta moto o de cualquiera de las que probamos, no olvides visitar las Crónicas de Noé, diario de una motera con chofer, en nuestro grupo de Facebook. Bueno, y es turno ahora de nuestra prueba de carretera. Una prueba de carretera en la que el tiempo no nos lo puso nada fácil. La ola de frío polar que atravesaba España y el hielo de la carretera nos hacía extremar las precauciones. Pero aún así, pudimos hacer un buen puñado de kilómetros en carretera para daros nuestra opinión de esta Forza 750. En carreteras lentas, con asfaltos de todo tipo y cambios de rasante, la estabilidad de esta moto es muy buena, su respuesta de motor es contundente en bajos y su consumo de combustible por debajo de los 5 litros en nuestra prueba nos pareció muy contenido. Pero si hay un sitio en el que destacamos el comportamiento de esta moto es en carreteras abiertas de apoyo largo, donde pusimos el modo manual de accionamiento de la caja de cambios con el que a través de las levas de la piña izquierda se puede conducir prácticamente como que fuera una moto de marchas, encontrándonos una moto muy noble de reacciones en la que el confort y la respuesta del conjunto la elevan de nivel, quedándonos muy claro la capacidad rutera de esta moto. Nos ha gustado mucho y creemos firmemente que es una moto para poder ir de viaje solo o acompañado sin ningún problema. En definitiva, en nuestra prueba de carretera destacamos la estabilidad en curva de media y alta velocidad y mejoraríamos que los puños calefactables y los paramanos sean una opción. Bueno amigos, y esto es todo lo que podemos deciros tras nuestra toma de contacto de la nueva Honda Forza 750. La nueva puesta de Honda en el segmento de los Masi Scooter GT con el que quiere quitarle el trono a la mismísima T-Max. Recordad que en nuestro concesionario colaborador Moto Extremo Valladolid ya tienen unidades disponibles. No olvidéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like, comentar y suscribiros. Pero sobre todo decir a vuestros amigos que veis, Moto Turismo Eventos. Muchas gracias.